Hola, buenos días a todos. De nuevo, con otra sesión de InnoPayments. Perdonad, yo voy a hablar muy rápido porque tengo un ruido. Se escucha mal ahora, José Luis. Ahora. No te preocupes. ¿Lanzo yo? ¿Clara? Sí, empieza tú. Hago una breve introducción. Hoy estamos con PayExpert. PayExpert es una plataforma de pagos experta en pagos internacionales. Es la plataforma que se ha encargado de lanzar sistemas de pago provenientes de Asia, como WeChat, los sistemas de pago de Alipay, etc. Y hoy nos va a hablar de cómo funciona todo esto y de qué, porque realmente la innovación desde hace tiempo viene de Asia. Y yo creo que Raúl y su equipo hacen un buen trabajo en esto y hoy nos lo van a contar. Gracias, Raúl. Adelante. Bueno, gracias. Gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que me apetecía mucho estar en una de estas charlas con The Digital, una de las charlas de InnoPayments. Poco la pena porque a mí me gusta mucho hacer las charlas presenciales y tener a la gente delante y poder asistir o darlas cuando está todo el equipo. Una de las penas que tenemos con toda la situación COVID. Pero, oye, felicidades también por cómo lo habéis gestionado. La verdad es que el formato que estáis utilizando de charlas en poco espacio de tiempo, dando muchísimo contenido, me parecen tremendamente interesantes y me alegra poder formar parte de ello. No soy el primero que la hace, han sido otros compañeros de la industria los que han estado hablando de diferentes soluciones, PSD2 e innovación sobre pagos. Espero simplemente estar a la altura de lo que han hecho ellos previamente y explicaros un poquito más lo que decía Clara sobre lo que estamos haciendo en PXP, cómo los pagos, desde el punto de vista más disruptivo, estamos viendo que atacan el mercado, muchos de ellos, proviniendo de la parte de Asia. Si me permitís, empiezo a compartir pantalla. ¿Me escucháis todos bien todavía? Perfecto. Bueno, pues la presentación la he hecho Clara. Simplemente comentar que sí, que PXP es un PSP. Supongo que la gran mayoría de vosotros ya estáis familiarizados con la palabra de entidad de pago, PSP. Simplemente añadir que somos una empresa que estamos con oficinas y con equipo en diferentes países para tener un approach muy local. Pero hablamos de que tenemos sede en Londres y en Barcelona, pues al final es donde tenemos la estrategia de negocio de entrada y desde la que estamos intentando viralizar las soluciones de pago para el resto de los países. La empresa la conforman 60 personas y efectivamente algo más de 60 a fecha de hoy hemos ido creciendo. Y es gracias a ese equipo que hoy os puedo explicar un poquito más sobre pagos y sobre estos pagos asiáticos que estabas avanzando tú, WeChat y Alipay. Básicamente, para los que no han trabajado con un PSP, pues al final lo que hacemos es sencillo, una línea muy rápida. Es conectar entre un esquema de tarjetas, como puede ser Visa, Mastercard o Discover o American Express y un comercio, bien sea comercio electrónico o un comercio físico y permitir un flujo de pagos, pues mejorando la usabilidad, sobre todo trabajando tres patas principales que es la reducción de riesgo, la reducción de declines, de transacción o la reducción de retrocesiones, de charbacks que puedan llegar o potencial charback, potencial fraude, perdón, monitorizando la transaccionalidad de una forma mucho más óptima a través de nuevas soluciones como Vision Intelligence y Machine Learning en toda la ingesta de datos de pago y una tercera pata que es lo que tiene que ver con la conversión, que es un poco más lo que vamos a tratar hoy. Conversión, pues a poder apuntar a cada uno de los usuarios con aquel método de pago que es el que con el que se siente más cómodo o con el que puede finalizar la transacción con un mejor porcentaje de éxito. ¿Por qué hablamos de métodos de pago? ¿Por qué hablamos de internacionalización? ¿Por qué hablamos de métodos que no están aquí en España, que están llegando desde fuera? Bueno, porque lo dicen los datos, aquí nos pasamos en lo que comentaba esta pista. Al final el comercio electrónico, dejamos un poquito de lado la omnicionalidad en esta charla y dejamos un poquito de lado los comercios más de barrio, comercio del TPU y físico, por así decirlo, para centrarnos más en e-commerce puro. Y la realidad es que el e-commerce está rompiendo barreras desde el punto de vista de internacionalización. Eso tiene un punto a favor y un punto en contra. El punto en favor es que a todos los comercios que tenemos aquí en el país, pues se les permite la opción llegar a un usuario más allá de las fronteras país. El punto en contra es que el que no esté preparado, no lo esté haciendo, o considere que no es parte de su hoja de ruta, tiene que ser consciente de que un comercio que está fuera de las fronteras también puede atacar al mismo público, puede apuntar hacia un usuario español. De hecho, los datos lo que nos decían es que ya más de un 60% de los pedidos online se realizan desde otros países. O sea, estamos, repito, rompiendo fronteras. El comercio electrónico se ve como algo muy global. De hecho, nació así ya la idea, ha tardado un poquito más en hacerse una realidad y año tras año estamos viendo que explotamos los números del año anterior, tanto en crecimiento de comercio electrónico como también en usabilidad de nuevos canales como son los canales móviles, por ejemplo. COVID ha supuesto una irrupción importante. Algunas de las verticales lo están sufriendo más, sobre todo todas aquellas que tienen que ver con travel, pero hay otras muchas que están creciendo, lo están tomando como una oportunidad de mejorar su solución de pago y una oportunidad para llegar a más usuarios, solo aquel que está desde un punto de vista más local. Otro punto positivo que podemos ver aquí en la gráfica es que, desgraciadamente, a veces estamos acostumbrados a ver la banderita de España casi abajo del todo. Aquí yo creo que estamos muy bien. Estamos muy bien desde el punto de vista del ecosistema. Tenemos tres ciudades fuertes, Barcelona, Madrid, Valencia, como hubs tecnológicos, tenemos un tejido fintech muy potente en España, tenemos ya algunos unicornios, casi unicornios, vamos creciendo mucho, hay mucho por hacer todavía, pero dentro de la parte de pagos estamos en la parte media alta de la lista, sin tener todavía un e-commerce tan fuerte como puede tenerlo el vecino Francia, y a lo mejor sí que estamos muy acostumbrados a comprar en webs fuera desde el punto de vista de usuario y también empezamos a abrir nuestros canales una vez que la logística lo permite para proveer servicios y productos fuera de España. ¿Y qué hay que tener en cuenta una vez que vemos que las fronteras no existen o que las vamos a eliminar, las vamos a erosionar y vamos a empezar a atacar otros mercados que no son el español? Lo primero que nos damos cuenta es que aquí estamos muy acostumbrados a considerar que la tarjeta es el único canal de pago, casi el único, hemos dicho siempre que la tarjeta es la reina, lo sigue siendo, pero hay otros métodos de pago que están empezando a funcionar ya en España y cuando vamos al ecosistema global europeo y afuera de Europa, pues es un mundo, vemos que todo esto es diferente. Yo simplemente quería marcar una gráfica un poco genérica sobre Europa porque pese a que la tarjeta tiene capilación en cada uno de los países, la cuota de aceptación que tiene en un país u otro no siempre es el mismo. En España estamos muy acostumbrados a utilizar tarjeta, todo el mundo conoce Paypal, conoce la transferencia bancaria, pero en otros países, pese a que también lo tengan, como por ejemplo Centro Europa o países bálticos, para ellos uno de los métodos de pago, si no el método de pago por excelencia, es el de la transferencia bancaria. Transferencia bancaria, SEPA Directebit, domiciliación o cualquiera de los nuevos fintechs que han nacido a través de esta tecnología, como pueden ser Sofort, luego Klarna y Trustlink. Entonces, tengamos un poco ese concepto global y el hecho de que una vez que vamos a otros países, existen diferentes métodos de pago que tienen una mejor capilación y por lo tanto un mejor porcentual de éxito cuando intentamos vender un producto o un servicio. Y tengamos en cuenta también el tarjet con el que estamos hablando, esto independientemente del territorio. O sea, un punto es área geográfica y otro punto es con quién, con quién estamos hablando, quién es mi cliente. Aquí hay una gráfica muy sencilla, muy simplona, que es sobre las diferentes generaciones que están comprando a fecha de hoy, la generación silenciosa, pues es la menos activa, obviamente. Los baby boomers, generación X, generación Y, generación Z. Y de hecho nos faltaría la última de las generaciones, la G, la generación alfa, que son los nacidos a partir del 2010 y que pese a que hoy no es un comprador, en muy poco espacio de tiempo vamos a tener un potencial comprador que está muy acostumbrado a trabajar en canales nativos. Entonces, todo esto es algo que se tiene que tener en cuenta, primero para saber con qué canal tenemos que hablar con el cliente. Yo, que soy personalmente generación Y de poquito, pero que me identifico 100%, necesito comprar a través de un ordenador y ver la información y abrir diferentes pestañas y tardar mi tiempo en la toma de decisión. Generaciones como la Z, generación como la que viene ahora, la G, son generaciones que están sustentando los datos que nos da a digital o que nos da el libro blanco de comercio electrónico cada año, que es que la venta a través de canal móvil no deja de crecer y los números son abismales. Entonces, ellos necesitan una solución cada vez más aplicada a telefonía móvil. Me vas a permitir que ponga este mapa, parece que vengo a hablar de mi libro, este es muy pay expert, pero lo pongo porque al final es muy gráfico, es muy visual y no son los métodos de pago que tenemos, tenemos muchos más, pero sí que son métodos de pago que tienen una capilación muy fuerte en cada uno de sus territorios y nos da esa idea desde el punto de vista de, por lo menos, Europa y Asia, de qué tenemos que tener en la cabeza cuando intentamos vender al usuario que está en ese país. Por ejemplo, iDeal, que es el método por excelencia en Holanda, van contactes muy similares, sobre todo con muchísima usabilidad en TPV físico en Bélgica. Hemos marcado carte bled, que hablaremos un poquito más adelante, porque es cierto que en Francia, por ejemplo, los utilizan Visa y Mastercard, pero tienen su propio esquema local que es CarBanker, que tiene sus peculiaridades. Pero vemos Suecia, es uno de los países que decíamos, donde funcionan a través de soluciones similares a transferencia inmediata o domicilación bancaria, que es el método de pago principal del país. En otros países como Noruega, en otros países bálticos, en Centro Europa, pues que tienen muchísima fuerza soluciones como Klarna, Sofort o GiroPay. En Polonia, pues B24 y así podríamos estar un largo tiempo. De hecho, no he puesto en el mapa, no hemos querido poner Latinoamérica, porque quizás es porque a nivel financiero todavía no tienen la madurez bancaria que existe, por ejemplo, en Europa, pero es verdad que en Latinoamérica los que están intentando vender allá habrán visto que existe una fragmentación de métodos de pago que es excepcional. No nos vamos a centrar tanto en esto, en esa superfragmentación, y lo vamos a centrar, como veis en el mapa, por eso decía que es visual, en Europa y Asia. Europa, porque es lo que nos toca más de cerca, que es cualquier país que yo creo que para un e-commerce tiene que tener el punto de mira, si no por lo menos de forma medio plazista, y es fácil, relativamente fácil de acceder. Y luego Asia, por el volumen de personas que hay, por el volumen de potenciales compradores, y porque, como decía Klarna al principio, vemos desde hace ya un buen tiempo que es de donde están llegando las últimas noticias que tienen que ver con innovación en pagos. Pues Singapur está siendo un hervidero de nuevas soluciones, sobre todo para toda la parte de biotecnología, y China ha sido uno de los potenciales desde la creación de métodos de pago basados en billetería. Cuando hablamos de métodos alternativos, cuando nos vamos más allá de la tarjeta, cuando nos vamos a este esquema global, a este esquema internacional, ¿qué es un método de pago alternativo? ¿Qué supone ese método de pago alternativo? Aquí, me vais a perdonar, no hemos puesto la fuente, esto es una información que hemos conseguido pues del proyecto del futuro de los métodos de pago locales, donde Merchant Payment Ecosystem formó parte, luego marcaremos la fuente aquí, pero sí que son datos que hemos querido compartir con vosotros, porque son tremendamente gráficos. Aquí vemos una evolución 2018-2019, y una proyección a 2023, donde ya se ha tenido parcialmente en cuenta toda la situación COVID que pueda aplicar en 2020-2021. Y lo que nos dice esto, los números más globales, de los que sí que quiero mencionar, es que en el mundo tenemos más de 250 métodos de pago repartidos. Seguimos hablando de esquemas de tarjeta, Visa y Mastercard son tremendamente importantes, para nosotros son prioritarios, pero cuando estamos vendiendo fuera, tengamos esta sensibilidad de que cada uno de los países tiene un método de pago con mayor aceptación. Y el otro es el porcentual de comercio electrónico global que funciona con método de pago, que no es tarjeta. Estamos hablando de un 50%. El otro punto con el que me quedo, aquí básicamente vemos diferentes barras, pero tenemos el postpay, el prepago, tarjeta, que es el azul, y billetería. Básicamente, yo centraría la atención en estos dos. Sí que vemos que Bank Transfer, todas las soluciones de pago instantáneo, o transferencia bancaria, o domiciliación, se va manteniendo. La proyección es que baje un poco, yo no estoy seguro de esto, pero es lo que dicen los datos. Lo que no cabe ninguna duda es que va a ir venguando tarjeta, y ojo porque 2019 es el primer año donde vemos una pérdida de cuota de mercado en la parte de tarjetas en pago, y 2023 ese decrecimiento va a estar en torno a un 5%, según el informe. ¿El gran ganador de todo esto? Pues soluciones de billetería. Estamos pasando de 36 al 42%, 6% para arriba en tan solo un año. Ahora es verdad que tenemos situación COVID, no sé si le está afectando negativamente, de hecho creo que todo lo contrario. La expectativa de 2023 es que ya suben más de la mitad de la cuota de mercado los sistemas de wallet. Vamos a tener un especial acercamiento y una especial atención a la evolución de los wallets durante los próximos 2-3 años que vienen para crecer muchísimo en volumen. Y esto para prácticamente todo el mundo. Pueden hacer en Asia, se está replicando en Estados Unidos, y quizás tardaremos un poquito más en Europa, porque también existe una fragmentación, pero en este caso no financiera, sino legal, que es un poco más difícil de unificar, pero va a llegar también a Europa. Intentamos entrar un poco más allá en esos métodos de pago que estoy comentando. ¿De qué métodos de pago hablamos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues básicamente estamos dividiendo entre lo que son tarjetas, monederos electrónicos, soluciones de transferencia bancaria, soluciones de prepago, que es el que hemos visto que no tienen datos, índices o volúmenes tan tan amplios, que también son importantes y no dejan de mantenerse durante los años, o sobre todo soluciones post pago, que básicamente son de préstamo al consumo. Nosotros, en tarjeta, por ejemplo, desde un aspecto más local, lo que estamos acostumbrados a ver en los comercios es el uso de Visa Mastercard, de hecho con diferente cuota de negocio también, dependiendo del país, en países bálticos vemos más Mastercard que Visa, en España pues hay más tarjeta Visa que Mastercard, aunque esto puede ir cambiando también, y las American Express, porque es un usuario americano, básicamente cuando venía a Europa, era un usuario que en Travel pues gastaba mucho dinero y es un tipo de tarjeta que está muy aceptada en prácticamente toda Europa. Pero quería hacer una mención aquí de nuevo, porque que hablemos de Visa Mastercard como dos monstruos internacionales, que tienen una capilación muy buena a nivel global, a nivel clómodo radio, no quiere decir que sean el número uno en todos los países. En la fecha de hoy es muy difícil acceder, por ejemplo, a un usuario japonés y vender un bien o un servicio si no estamos ofreciendo, no estamos permitiendo que nuestro e-commerce tenga un modelo, tenga el método de pago de JCB, que es el método de pago por excelencia por el esquema local que tienen allí. Y lo mismo pasa en China. Si no tenemos una solución UnionPay para China, Hong Kong, que ojo, cada uno tiene su peculiaridad también, pero para Hong Kong como tal, o para toda China, si no proveemos una solución UnionPay, nuestro ratio de venta lo va a sufrir muchísimo. De hecho, hay usuarios chinos que tienen Visa o tienen Mastercard, pero es muy residual. Son aquellos que están viajando más, son heavy users del sector travel, o porque por un tema profesional pues tienen mucho viaje internacional. Pero lo general es que el uso que tengan ellos o la tarjeta que tengan sea UnionPay. Y comentaba antes en Francia que había un esquema propio. Es cierto que en Francia tienen una peculiaridad, ellos tienen todas las tarjetas co-branded, pero también es verdad que ya desde hace mucho tiempo han sido muy suyos en la creación de un esquema, que es la Calvanqué o la Carte Blu, que funciona de una forma local. Lo que vemos desde PayExpert, y esto no es oficial, pero es los datos que podemos manejar en nuestro backoffice, es que, por ejemplo, un comercio que está ofreciendo este tipo de tarjeta con una integración directa con ellos, tiene un mejor ratio de conversión del que pueda estar ofreciendo a través de un procesador fuera. Puede ser Retsis, que va a hacer muy bien en otras cosas, o puede ser el procesador polaco, da igual. Cuando vamos a un cliente francés, mejora el tener una integración con su esquema local de tarjeta, incluso aunque tengan co-branded. ¿Por qué? Pues porque consideran el tráfico de la transacción local, porque cuando, antes de que se ponga en marcha todo este tema de la PS2, que hace poquito, pues nos estuvieron preguntando desde a digital, y que se aplique la SCA por las exenciones, pues de momento estamos trabajando con un sistema de 3G Secure y con traspaso de responsabilidad al banco emisor, este banco emisor es más proclive a aceptar transacciones y a aceptar el riesgo cuando la transacción viaja al local. Entonces, mucho cuidado con esquemas y tengamos en cuenta que con un comercio electrónico y un comercio físico, en este caso, tendría que proveer todos los esquemas para los que puede tener target interesado. Transferencia bancaria, aquí hemos visto grandes movimientos también, de hecho aquí tenemos ya uno de los unicornios, hemos puesto Sofort aquí porque hemos dividido la empresa en dos, Sofort como solución de transferencia bancaria con la que trabajamos de forma usual, con muchísima aceptación como decía, en Norte de Europa, Centro de Europa, igual que SEPA, igual que GiroPay, igual que Trasli en Suecia o igual que IDIL en Holanda. Hay otro tipo de método de pago, decía al principio, que son los de pospago, estos que se pagan en cuota, lo mencionamos aquí, ojo porque tiene una entrada muy fuerte, sobre todo desde los años de crisis, cada vez son más los usuarios que están aceptando que están dispuestos a hacer una compra siempre y cuando tengan un sistema de financiación a consumo dentro del punto de venta. Entonces, esto tiene una gran entrada, no en vano, veremos que hay una también evolución dentro de los métodos de pago y por ejemplo, hemos visto ya hace muy poquito cómo se hacía de ECOClarna que tiene Sofort de una amplitud de su portfolio de servicios haciendo ahora solución sin installment, solución de pago aplazado o de pago financiado de compras. Pues es muy curioso para nosotros este movimiento que estamos viendo y esto viene dado por un cambio general en toda la industria del pago. La industria del pago de los últimos años está siempre en constante evolución. Quizás el cambio más importante es que parece que la mentalidad deja de ser la de estar en la parte final del funnel de pago, la de estar en el checkout y molestar lo mínimo posible y ser muy invisible y no interaccionar demasiado en la navegabilidad de la página web para convertirse en un player que va a hacer algo más. Ya no va a estar solo en el checkout sino que puede ayudar en diferentes partes de ese funnel. ¿Por qué? Pues porque para empezar porque maneja mucha información. Y la PSE2 Marc Nieto nos lo explicaba hace muy pocos días. La PSE2 uno de los puntos para excepción es el tener el máximo de información posible del cliente. En el proceso del pago en el funnel hay muchos datos que se están adquiriendo pero tened en cuenta y esto es curiosísimo que hasta hace poco hasta antes de empezar a aplicar todos los cambios de la PSE2 la información que podíamos traspasar a cualquier procesador en nuestro caso en España sería RedSys pero cualquiera de los internacionales eran muy pocos campos a lo mejor en pagos eran 20, 25, 30 campos. Con la PSE2 esto se amplía hasta 150 campos. Hay muchísima información que podemos poner y el objetivo es mitigar al máximo la fricción que puede haber con el usuario. La más información tenemos más cómo se va a sentir el banco emisor en aceptar esa transacción viendo que no es un potencial riesgo. Y aquí entra cuando los gestores de pagos o las empresas que estamos conectadas en pago podemos dar un valor añadido. Si conseguimos más información también de la navegación y de los datos de un usuario podemos contrastar todo esto e intentar que el algoritmo que el dato final sea más fidedigno sobre quién es el usuario. Al final esto va de data. Otro de los puntos es que yo creo que lo dejo para el último porque es el que nos vamos a centrar más es este que tenía o lo que veíamos en las tendencias mayor crecimiento que son los monederos electrónicos las billeterías. Pues claro ha comentado al principio WeChat y Alipay efectivamente son los que vemos que tienen un crecimiento más grande pero son los que también vemos que están añadiendo cosas nuevas. Ellos ya han visto todo este cambio en la industria de los pagos y de hecho no se están centrando en esa parte del funnel sino en el dato del cliente en la fidelización del cliente y en la compra recurrente que es tremendamente interesante. Un esquema de tarjetas para volver al principio para ver ese conjunto de esquemas un esquema de tarjetas del que no hemos hablado por ejemplo es Mir Mir es un esquema de tarjetas que nace en Rusia hace relativamente poco donde estaba Disney Mastercard como grandes players nace pues apenas hace 5 años y ha llegado para quedarse y para crecer mucho hoy es el tercer esquema de tarjetas para salir de Rusia y los datos y la proyección que tienen nos dicen que va a llegar a ser algo más en breve espacio de tiempo. Mir lo que ha hecho es unificar un poco lo que sea Rusia y los países más cercanos los países vecinos en un nuevo esquema que gestiona muy similar a lo que puede hacer Disney Mastercard el procesamiento local. Estos nacen y van creciendo los países pues esto países colindantes a Rusia y la propia Rusia con datos que son bastante grandes 308 bancos se han unido a este proyecto Mir 298 adquirentes es decir aquellos que están dando una solución de TPV a un comercio y 161 emisor en aquellos que están gestionando creando dando de alta nuevas tarjetas los que están emitiendo tarjetas. En este dato pues 71 millones de tarjetas emitieron en diciembre de 2019 un dato que ha ido creciendo más o menos en 20 millones cada año desde que se iniciaran en 2016 con un tímido 1,9 millones o sea más o menos están haciendo más de 20 millones de crecimiento y la expectativa que tienen viene un poco frenada en este caso sí por COVID y porque también están solidificando el mercado pero expectativa 2020-2021 es acabar con una cifra cercana a los 100 millones de tarjetas es decir hay mucho usuario en Rusia que va a tener una tarjeta con la cual le gustaría pagar Ademir es curioso porque empieza muy local va muy rápido nosotros hace dos años que trabajamos con ellos hace dos años decidieron que iban a expandir que quieren que su solución sea aceptada en prácticamente el máximo de países posibles cogen un partner para la parte de Oriente Medio y eligen a PayXper para empezar ese crecimiento en Europa llevamos dos años trabajando con ellos aprendiendo muchísimo de ellos y haciendo que estos métodos de pago puedan funcionar en diferentes con diferentes bancos europeos con diferentes cajeros etcétera entonces Medio es una de las soluciones que un comercio debería tener en cuenta si quiere apuntar a un cliente ruso en datos globales en emisión 2018 estaban en torno a 20 millones la perspectiva es llegar a 33 perdón 20% y la perspectiva es llegar a 33% de emisión de tarjeta es decir se colocarían como segundo probablemente segundo esquema de emisión en Rusia y a nivel de transaccionalidad está un poquito más bajo en 15 millones quieren llegar también a ese 30% si algo hemos visto en los últimos dos años es que todas las proyecciones que nos han hecho las han cumplido y las han barrido han superado esas proyecciones con lo cual estos datos nosotros los confiamos muchísimos a expensas del daño colateral que puede gestionar que puede generar en la situación COVID pero de momento vemos todas las proyecciones se han cumplido clientes ruso los que todavía no lo tienen pero le puede interesar no tienen en la cabeza que quizás es un tipo de cliente que le interesa qué es lo que va buscando ese cliente pues como buscamos nosotros en muchos casos busca un producto más barato ¿vale? esto puede ser difícil no tiene por qué ser un filtro para nosotros el comercio teniendo en cuenta que España una de las cosas que hace es exportar y producir hay productos que hasta que llegan a Rusia a través de distribuidores quizás se ha encarecido muchísimo ahora mismo el e-commerce nos permite llegar a Rusia en un B2C directo si hay esa opción por parte de un comercio electrónico uno de los comercios de aquí en el país de vender y desde el punto de vista logístico lo tiene solucionado pues es tremendamente interesante el poder ofrecer directamente su producto o servicio precio que es muy importante para ellos es uno de los puntos que más miran pero no el único el que está creciendo más y este es el detalle para mí de toda la gráfica pasa de un sexto a una segunda posición es que quieren artículos únicos quieren más opciones y artículos únicos eso es algo que les interesa muchísimo no en vano ya sabemos que el público ruso es muy afín pues a ir a centros outlets de lujo y comprar aquí las rozas o la roca pese a que normalmente ellos se mueven más a nivel territorial pues a un país más cercano como puede ser Finlandia donde hacen muchísimo muchísimo compras esto es por proximidad pero comercio electrónico decíamos al principio rompe barreras miramos esta opción sobre todo si los e-commerce que si hay alguno que está escuchando pues está vendiendo un producto más bien de único un producto de lujo porque este puede ser un target a tener muy en cuenta es un cliente paciente yo cuando compro por internet si no tengo el producto en 3-7 días empiezo a ponerme nervioso ellos aguantan 15-30 días pero hay que tener muy en cuenta si interesa ese tipo de cliente no exceder estos días porque a partir de ahí también son muy rectos podríamos llegar a tener problemas pues de petición de una devolución o una retrocesión si podemos cumplir con esos parámetros con ese timing es un gran cliente para tener en cuenta y ellos normalmente hay que tener la base de que lo que están gastando lo gastan o en China o en Europa por lo cual hay negocio hablamos también vuelvo para atrás vale si me lo permitís esto era para hacer un poco hincapié en la parte de esquemas de tarjeta y repetir que no hay solo dos esquemas que hay mucho más de dos y os quería marcar MIR como un caso de éxito para nosotros porque nos enorgullece muchísimo que nos eligieran para crecer en Europa de momento estamos haciendo de forma un poquito un poquito tímida porque estamos marcando unos pasos que son muy rápidos pero en breve MIR va a estar preparado para estar en prácticamente ocho países de Europa entonces esto nos alegra muchísimo ahora sí nos vamos a hacer la parte de monedero que es donde vemos más movimiento es donde se están están cambiando más las parejas de baile es donde están creciendo más los volúmenes aquí marco un ejemplo que es Samsung Pay pero podía perfectamente poner Samsung Pay Apple Pay Google Pay que al final son grandes empresas que están aprovechando este cambio en los modelos de negocio para poder atacar directamente un nuevo usuario y porque además lo decía al principio no se centran solo que es algo que me gusta mucho en el funnel de compra sino que hacen mucho más aquí lo vemos clarísimamente de Apple no lo he podido compartir porque nos falta información todavía tan pronto como no la compartan pues estaré encantado de traspasarlo a todos vosotros de Samsung que hemos hablado más con los desarrolladores con los responsables de Samsung Pay para el crecimiento aquí en el sur de Europa pues lo que vemos es que al final están haciendo mucho más que entrar en el juego del pago efectivamente pago sí sin fricción simplificando al máximo con sistemas de autentificación compatible con la PS2 pero al final lo que ellos intentan es también y esta es la primera vez que lo digo durante la presentación atraer público es tremendamente interesante la opción de atraer público como pues a través de publicidad Samsung Pay permite publicidad empresa permite hacer call to actions para lanzar ofertas permite lanzar alertas también a los miembros de Samsung para estar al día de las últimas tendencias últimos cambios productos que les interesan y permite hacer posicionamiento destacado o sea empiezan a trabajar un poco con lo que los Boogie and Shine hacían muy bien en la parte de pagos pero trabajando con una con una con una masa crítica de usuarios muy muy grande que es un poco la localidad fuerza a un monstruo como Samsung Pay o Apple Pay facilidad pues lo decíamos antes en on to off todas las tarjetas de pago se fidelizan por lo cual ya no solo vamos a hacer el pago sino vamos a intentar que ese usuario nos tenga en cuenta vamos a intentar arrastrarlo hacer una nueva compra vamos a intentar estar en contacto con él y seguir ofreciéndole cosas que puedan ser de su interés y esto ayuda obviamente a una mejora de conversión todo a través de app ¿por qué? porque nos vamos a la segunda diapositiva cuando hablamos no solo de geolocalización sino que hablamos de target de usuario es muy importante saber con quién estamos hablando y Samsung Pay para un usuario joven un usuario yo me voy a considerar joven todavía un usuario de las últimas dos o tres generaciones es muy sencilla utilizar el método de pago y además entrar en el ecosistema y utilizar otras de las soluciones que están ofreciendo y hace muy poquito se hacían eco yo veía en LinkedIn una noticia muy potente que era de Whatsapp sobre que había creado una solución in-app que permitía a un comercio en alta la interacción e incluso la venta directa dentro del ecosistema en Whatsapp nosotros no podemos hablar demasiado de Whatsapp porque todavía no tenemos la información que se ha filtrado la información que se ha publicado pero todavía no vemos casos prácticos de éxito ni vemos más allá ni el back lo cual en cuanto se pueda pues será un caso para estudiar y para explicar pero sí que podemos hablar de lo que consideramos que va a hacer Whatsapp en función de lo que vemos que se está haciendo en China a través de lo que sería un competidor como WeChat de hecho Whatsapp y WeChat son muy similares podríamos hablar en China de los dos disruptores de los dos wallets más fuertes son Alipay son WeChat Pay yo en esta charla de hoy me voy a centrar en WeChat más justamente porque viene a colación con esta noticia de Whatsapp y es bastante curioso para los que todavía no conocen WeChat aunque empieza a moverse un poco en nuestros sectores es curioso el paralelismo que existe entre una y otra paralelismo casi con dos o tres años de retraso en la parte gigante norteamericana pero fijaros que Facebook compra Whatsapp que es un sistema de mensajería en China tienen algo que es WeChat que nace con un sistema de mensajería propio que busca la mejora de la comunicación entre usuarios sencillo este es el esmortiz de la empresa ese mismo sistema un poco más tarde permite que las personas puedan poner información sobre ellas una biografía o cualquier información que quieran destacar y que incluso puedan compartir con su red de usuarios o públicamente lo que están haciendo y más adelante mejoran este ecosistema con una cosa que en WeChat llaman Momentum que permite compartir ya fotografías vídeos hacer tags para que aquella gente que te va siguiendo o aquella gente que está en tu círculo cercano pueda saber qué estás haciendo en tu día a día qué te gusta qué no te gusta qué te está afectando qué no te está afectando y es curioso que Facebook compra WhatsApp teniendo un poco la misma casuística y más tarde compra Instagram que sería muy similar a este momento en WeChat WeChat hubo mucho tiempo atrás ya hace unos 5 años empezó ya a lanzar las soluciones de pago P2P veían ese sistema de mensajería que funcionaba muy bien pero consideraban que podían también utilizarlo para billetería electrónica entre personas ahí hay algo que yo creo que es un detonante en China a nivel ancestral casi es una tradición algo que no sé si os sonará que se llama el red packet red packet si no se me ha dormido parte de la audiencia o si no hay ninguna duda lo empiezo si no me paro el red packet es algo que se puede repetir en diferentes estaciones del año al final consiste en dar un regalo a un familiar a un amigo o incluso a una empresa a un jefe que pueda dar un regalo a los empleados no un bonus pero si un regalo en una fecha una fecha específica pero ellos tienen también una fecha propia nosotros sería la navidad por ejemplo donde es muy es costumbre es tradición enviar este sobre rojo muy elegante a todos esos amigos familiares y darle algo de dinero esto Wichand lo supo ver y entendió que esto tenía que cambiarse o que se podía digitalizar y creo ese red packet pues muy al estilo chino muy visual muy bonito muchos colores pero al final estaba transfiriendo un dinero desde el punto de vista de un boleto de billetería electrónica aquí empezaba el P2P hace poco hace relativamente poco veíamos que Whatsapp estaba ya haciendo pruebas si no me equivoco en Brasil para poder proveer una solución P2P después de esto WeChat lo que ya lanzó fue la solución para pago en comercio diferentes tipos de canales diferentes tipos de soluciones quien más quien menos de los que estéis aquí escuchando todavía aguantando pues habréis visto una imagen típica de Linkedin o de redes sociales del Sintecho pidiendo dinero una propina a través de WeChat con un código QR es cierta es falsa es cierta totalmente cierta el código QR a través de Sticker es uno de los canales de pago que tienen ellos que está muy dirigido es muy local está dirigido a pagos muy bajos anidad pues lo típico en la frutería para comprar un mango o un plátano tienes tu código o tu sticker y haces el pago a través de ahí entonces ellos empiezan a lanzar este sistema de pagos en empresas hasta llegar a una solución que va más allá de esto esta solución de empresa sería lo similar a lo que vemos aquí en esta pantalla todavía de Whatsapp permite pues a mí me suena un poco a la cuenta de empresa de Facebook permitiendo un pago de un producto no tengo más info pero me da la sensación de que la solución está un poco limitada así estaba también WeChat que encuentro que creo sin más información que le puede faltar a Facebook para tener a fecha de hoy algo parecido a lo que tiene WeChat en China primero le faltaría que todo esto funcionara que esas pruebas que está haciendo en Brasil pues funcionaran en todos los países en el P2P que esta prueba que vemos aquí que esta solución para comercio electrónico esté en real y esté funcionando más allá de un entorno de prueba y faltaría también faltaría bueno veo alguna pregunta si queréis la contesto luego estamos solo esta parte de aquí faltaría también que integraran todas las plataformas ellos no están integrados todavía es bastante más difícil si no si no integran todo en uno que pueda tener la misma usabilidad y tercero nos faltaría algo importante yo creo que nos faltaría por simplificarlo muchísimo que me perdonen los de Facebook que compraran Google o que hicieran una YoInventure con Google ¿por qué? porque esto que nos presentan aquí permite que alguien que conoce un comercio que alguien que está conectado con un comercio se pueda pagar a través de ese comercio hay soluciones como Bizzoom en España que funciona muy bien de las que no he hablado solución que está está rompiendo creo que los chicos están haciendo algo parecido P2P luego empresa fantástico hay soluciones como el PaybyLink que ya permiten pagos a través de las redes sociales si WhatsApp quiere que todo esto funcione yo creo que tiene que ser un poco un poco más allá y tienen que permitir lo que hacía lo que explicamos que hacía Samsung o Apple Pay atraer público y este es el último paso que es en el que nos vamos a centrar que están haciendo por ejemplo WeChat ¿cómo WeChat atrae público? WeChat ya ha explicado lo que es Alipay ya lo conocéis prácticamente todos ¿por qué nos centramos en estos métodos de pago chino? el primero ya lo he explicado consideramos que es hacia donde está tendiendo a mirar el resto de los países para liderar su política de innovación en pago Facebook está haciendo un buen trabajo obviamente pero está obviamente está mirando lo que se ha hecho anteriormente en China con Alipay o con WeChat ¿no? ese es un primer caso que es innovación el segundo es por volúmenes los volúmenes son impresionantes no los tengo aquí pero cualquiera que lo necesite pues nos lo puede pedir le puedo pasar un poco consumo de hábito y datos sobre el cliente pero básicamente por daros cuatro números antes del COVID tened en cuenta que los turistas chinos viajaban una media de cuatro veces al año a Europa y pasaban una media de entre siete y diez días de viaje de supuesto medio para esos viajes en 2018 era de 5.700 dólares 5.200 euros y súper interesante 65% de los turistas chinos utilizaban plataformas de pago móvil en Europa y se sentían limitados porque en su país en China utilizan el 95% o sea son usuarios muy muy tech son usuarios muy de soluciones móviles datos llamativos también es el número de las que pasan que lo vamos a ver ahora también o sea que uno es innovación dos es el target que estamos hablando de volúmenes muy muy amplios y tres es la fidelización de usuarios un usuario muy fiel es un usuario que tiene una repetitividad de uso muy amplia uno de los puntos buenos para todos los países europeos para los comercios que están aquí en España es el consumo y se está manteniendo un consumo que está en torno a una cuarta parte de empresas en el extranjero o sea tenemos opción el público chino está mirando que hay más allá de sus fronteras para comprar y eso es una muy buena oportunidad para todos los comercios un micro sector que ya lo sabemos porque lo hemos visto en todas las redes sociales y porque lo vemos cada vez que hay un outlet aquí que funciona es que están muy centrados en la cuenta de fashion y de lujo entonces si alguno de los e-commerce se está escuchando pues está ofreciendo lujo está ofreciendo joyas está ofreciendo moda es uno de los verticales que ellos mayor interés tienen y se dice que en 2021 el 13% del comercio de lujo en China se compran a través de soluciones online algo que es muy presencial a la fecha de hoy lo van a cambiar también una nueva oportunidad que tenemos y el canal les está les está les está afectando está afectando mucho al sistema de compra de hecho ventas online ventas offline están más o menos en los mismos porcentuales pero el punto diferenciador es que en la gran mayoría de las compras que se efectúan sea de cualquiera de los canales al final en la mayoría de los casos viene influenciada con un canal online es decir ese trabajo de influenciación del usuario chino esa atracción hacia mi empresa y hacia mi producto o servicio se inicia en un canal online tened en cuenta aquí antes de esta diapositiva tened en cuenta las limitaciones que tenemos nosotros desde Europa para con China nos interesa mucho este target por lo que hemos dicho por los números que mueven por los volúmenes que hay por lo grandes que son y por lo utilizable de la plataforma pero tened en cuenta que ellos ahora mismo no pueden comprar en Google tienen limitaciones también restricciones para usar Google o para usar Tripad Pacer o para utilizar Booking por lo cual si queremos vender hacia el mercado chino hacia este tipo de usuario tenemos que entrar dentro de sus soluciones de pago tenemos que romper esa barrera y permitir que nuestra empresa tenga visibilidad dentro de su ecosistema para hacernos una idea de quién estamos hablando a veces hablamos de WeChat y no sabemos quién es WeChat dentro de este panorama para que veáis un poco temas de tamaño Tencent es la propietaria de WeChat Alibaba Group es propietaria de diferentes empresas como Timo o Bobo y también Alipay son monstruos son empresas que a nivel de capitalización bursátil ahora mismo todavía no sale la capitalización creo que no están ambas en bolsa pero la valorización que se les da es muy similar o superior a la que puede tener Facebook Grupo estamos hablando de empresas que son muy grandes en China y que vienen para crecer hacia el resto del globo hablábamos de datos o de la calidad más allá de los datos de la calidad del usuario si queremos vender en China y queremos estar en su ecosistema Alipay es un método de pago que hay que tener yo me voy a centrar en esta charla en WeChat por lo que hablábamos antes por la parte de billetería por la similitud con lo que estamos viendo ahora innovación con WhatsApp y qué hay en WeChat que nos encontramos nos encontramos más de un billón de usuarios activos mensuales nos encontramos que no sólo hay muchos usuarios sino que han elegido que una vez que visualizan una marca un producto un servicio que chatean que hablan que comparten que quieren comprar algo lo quieren hacer dentro del ecosistema y es por eso que 800 millones de usuarios utilizan la solución de pago de WeChat que es WeChat Pay para finalizar la compra el tiempo de uso es algo que no estamos acostumbrados a ver aquí hay un tiempo de uso de 90 minutos yo hablaba hace poquito con los responsables de crecimiento de Europa y decían que eran no teníamos expectativa de crecimiento en esta parte abismal abismal que están hablando de unos 180 minutos en apenas 4 años ¿está el cliente enganchado? no es que en WeChat puedes hacer mucha cosa puedes desde comunicarte con tus amigos hablar compartir lo que haces en Facebook Instagram o en WhatsApp el tiempo que le dedicas hasta comprar que es lo que haces en Google hasta pagar tus impuestos porque los impuestos a organismos públicos se pueden pagar a través de WeChat en China ¿cómo se paga esto? ¿cómo sale? pues hay dos opciones pero básicamente es tener visibilidad hay 20 millones de tiendas allí y un millón de comerciantes que tienen una aplicación dentro de WeChat y ahora lo vamos a comentar esto rápidamente pero un poco más en profundidad antes de entrar en eso otro dato porque voy incorporando datos percepción personal por el tema COVID nosotros toda la parte de cliente turista que viene a España turista chino y que está pagando con sus TPV y su tipo de físico obviamente esto está tremendamente impactado por la COVID ahora mismo no hay turista y hay verticales que lo están sufriendo sí que es verdad que es la parte positiva que no podemos obviar al hecho de que hay usuarios chinos viviendo en España viviendo en toda Europa pero en España son más de 200.000 el colectivo que está viviendo y que todavía tienen soluciones WeChat y Alipay se sienten más cómodos pagando con esta solución no los opiemos a ellos además de ir pensando en qué pasará dentro de 6 meses 7 meses si quiero estar preparado con mi comercio para poder atacar ese mercado cuando voy a necesitar más vendas hablábamos de qué le faltaba desde mi punto de vista a WhatsApp ya estoy finalizando le falta la atracción le falta poder atraer al cliente le falta ese punto que nosotros yo cuando voy a comprar pues a lo mejor conozco la tienda puedo ir directamente a la página web pero en muchos casos simplemente busco palabras claves o me guío por lo que me dicen en Facebook algún amigo en una red social o miro en Google y encuentro diferentes páginas web a través del navegador y ahí entro y lo que me interesa pues lo acabo comprando WeChat funciona un poco similar es un poco la diferencia con lo que decía al principio WeChat es una macroaplicación que permite pues esa comunicación ese pago p2p esa gestión del momentum diferentes cositas más como aplicación global pero dentro y esto yo creo que es el gran éxito que tienen ellos lo que han hecho es incorporar miles millones de aplicaciones de comercios que quieren vender al final es un directorio de aplicaciones nativas dentro del ecosistema de WeChat de forma de cuando estás interactuando cuando estás leyendo cuando estás viendo lo que ha comprado un bolso o un zapato o una bamba que ha comprado alguien y te interesa puedes llegar a ir hasta esa hasta esa aplicación lo que para nosotros sería una página web en el navegador y comprar entonces aquí hay una posibilidad de visualización de marca creación de branding y atracción de público fantástica ¿qué se puede hacer de marketing? ellos tienen diferentes acciones hablamos de atracción lo primero que hace una empresa es crear una cuenta oficial lo que para nosotros aquí sería un poco parecido a ese Facebook de empresas pues puedes crear una empresa a través de una cuenta oficial si alguna empresa lo quiere hacer tened muy en cuenta que tendríais que buscar un partner en Europa o hacerlo vosotros mismos el proceso es un poco largo tedioso y está en chino en la mayoría de los casos pero buscadlo aquí en Europa porque uno de los grandes problemas que hay es que cuando buscáis generar una cuenta oficial a través de un partner chino la licencia y el copyright de esa cuenta oficial dentro del ecosistema se lo queda al usuario chino nosotros por ejemplo lo marcamos en todas las firmas que hacemos en un comercio cuando le ayudamos a hacer una cuenta oficial que la cuenta oficial simplemente se la gestionamos se la damos de alta es del comercio nosotros no tenemos ningún derecho aquí es algo que tenéis que tener en cuenta es la opción de aparecer en ese ecosistema y vender a ese cliente mini programa es algo más complejo mini programa sería algo así como una aplicación nativa completa dentro de WeChat permite que podamos ver todo el portfolio todo el abanico de soluciones de servicios de producto que tiene un comercio específico más allá de entrar en el branding otro de los puntos fuertes es hacer campaña el usuario chino la mentalidad es hacer mucha campaña ellos tienen cuatro fechas muy importantes el día del single el fin de año chino el festival de otoño el primavera donde hacen diferentes promociones no estamos muy acostumbrados a esto aquí en Europa pero ellos hacen promociones justamente para fidelizar al cliente para tenerlo más tiempo en aplicación para que sea más consistente con su solución y hacen campañas en las cuales pueden llegar a dar promociones para acceder a un servicio de ticketing o para comprar un producto que las están costeando ellos o sea que un comercio aquí español podría hacer una oferta a través de WeChat por ejemplo de un 5% un 10% o X dinero que la está costeando directamente WeChat y que no le afecta a nivel de usuario y de comercio y consigue más afluencia de público con lo cual es tremendamente interesante esta parte y obviamente esto nos da un mundo que podríamos hacer tres seminarios tres seminarios específicos de marketing online personalizado pero bueno igual que aquí tenemos un influencers ellos por ejemplo tienen los Key Opinion Leader que pueden mover masas para que se terminen a comprar una específica marca o un producto ponemos algunos casos de éxito algunos casos simplemente para que veáis cómo son las cuentas oficiales de grandes empresas la primera vez que las ves pues a mí me parecían un poco un poco simples al final te acostumbras son diferentes son visuales son muy de imagen y un poco la diferencia con con la gestión de la cuenta oficial ponemos un caso de éxito esto lo voy a creo que vamos justitos de tiempo Clara ¿no? Perdón que estaba silenciada pues sí tenemos un diez minutillos pero bueno no hay problema voy bien pues tenemos un caso de éxito Hospice es una cadena de hotel boutique que justamente quería tener posibilidad simplemente al principio de crear branding en China sin pasar con ningún intermediario quería vender sus habitaciones directamente sin pasar por Citrip o sin pasar por intermediarios europeos y esto le hemos dado de alta pues esta cuenta oficial que veis aquí lo que hacemos es generar la cuenta oficial con el organismo chino y dasla de alta en su nombre a su titularidad que incluso en su caso pues nos pasa un poco de trabajo de copy nos encargamos nuestro equipo se encarga de traducirlo al chino y de darle formato esto lo va haciendo desde los últimos dos años con un muy buen éxito esto sobre cuenta oficial si nos vamos a mini programa es un poco más complejo pero aquí decimos los nombres nos hablan y vuelvo otra vez a lo fuerte lo grande que es el mercado chino y el por qué puede ser interesante para todos los e-commerce que están aquí son 200 millones de usuarios diarios los que acceden a mini programas repito aplicaciones como sería una aplicación nativa dentro de Google Store pues una aplicación a la cual nos ha derivado el propio WeChat a través de nuestra conducta nuestros intereses lo que nos gusta o las búsquedas que estamos haciendo hay 1,5 millones de desarrolladores de mini programas en China y hay más de un millón de mini programas cuentas oficiales nos ayudan más a potenciar una marca y a generar branding es lo más básico si queremos que nuestra empresa esté allí que esté en China que la reconozcan de forma directa hay unos 20 millones de cuentas oficiales si no estoy equivocado ahora y hay un millón un poco más de un millón de mini programas que es mucho más amplio en un espectro mucho más amplio sobre un comercio específico comercios que tienen muchos servicios muchos productos los recomendables tienen un mini programa o comercios que son de lujo que solo por el hecho de ser de lujo un usuario chino considera que tiene que gastarse dinero en hacer un desarrollo de mini programas de una aplicación propia algunos ejemplos una vez más de mini programas veréis un poco la diferencia me hace gracia un poco el de comercio electrónico internacional para nosotros hemos ido cambiando nuestro sistema de comunicación nuestro marketing nuestro look and feel se va cambiando un poco el de ellos sigue siendo más dispar más alegre más colores más festivo entonces hay que tener muy en cuenta cuando desarrollamos algo de hacerlo para el gusto del usuario chino y no para el nuestro pero alguno de ellos para alguno de los mini programas que hemos colaborado al final trabajamos con un equipo chino que es el que lo gestiona lo que lo que sí que hace es trabajar mucho el nicho de persona como es ese usuario final que va a llegar a este mini programa y como tenemos que hacerle la oferta como tenemos que presentarle el producto o el servicio este el mini programa permite muchísimo más juego se adapta a diferentes verticales cada vez hay que hacer hotel transporte comercio y puede mostrar toda la navegación de lo que sería una página una página al uso una página propia una website o una aplicación nativa como caso no pongo de éxito esto lo hemos modificado como caso de estudio hemos puesto mobility porque hace ya un año y medio que intentamos echar una mano a todo el sector mobility pues incorporando un mini programa que permitiera a cualquier usuario chino poder ser geolocalizado solicitar un taxi comunicarse en chino con el centro con la asociación de taxi o cualquiera que sea con el taxi más cercano poder hablar con ellos y poder gestionar el pago dentro de esa aplicación sin tener que llegar a Europa que era uno de los grandes problemas buscar pues la solución europea de turno descargársela darse de alta que para ellos es muy complejo entonces este mini programa lo hemos desarrollado nosotros para toda la vertical no es un mini programa de empresa sino que es un mini programa vertical hablo de caso de uso porque creemos que ha sido un hito importante en las sociedades de taxi con las que estamos trabajando porque estamos muy muy contentas con el producto que hemos entregado con el producto que tenemos no podemos hablar de caso de éxito aunque estamos seguros de que no va a ser porque esto lo acabamos en febrero y en marzo nos llegó este magnífico COVID que ha hecho que no tengamos afluencia de turistas con lo cual no podemos testearla suficientemente de momento tan solo con algunos casos de residente en España pero la idea es que una vez que puedan venir aquí apliquemos este mini programa y vayamos haciendo otros mini programas para otras verticales sí que sí que es un caso de éxito y este lo quiero comentar creo que ya es el último para dar un poquito el golpecillo de optimismo pensad que nosotros como empresa pues toda la parte de métodos de pago extranjeros métodos de pago que están muy enfocados al turista internacional ahora con toda la situación COVID pues en tienda física ha parado totalmente algunas verticales en e-commerce han mejorado están ofreciendo más venta hay métodos de pago que tienen usabilidad en página web otro en TPV físico otro en billetería los que tienen más usabilidad en TPV físico lo están sufriendo muchísimo más el caso de los pagos chinos pues para nosotros ha sido un impas porque estábamos más centrados en estos grandes proyectos y en retail en puro retail en tienda física y el la situación COVID nos ha hecho replantear esto hemos virado un poquito no mucho al final lo que hacemos es utilizar las herramientas y las oportunidades que nos da el usuario pongo esto como caso de éxito porque sabéis que la exportación de vino está creciendo muchísimo creo que el año pasado ha sido un año de muchísima producción de vino hay más litros de lo que se esperaba estamos en una situación de crisis hay empresas que empiezan a vender fuera lo que hemos hecho es no centrarnos tanto en la parte de retail de pago en físico y centrarnos en la parte de venta a través de mini program y estamos desarrollando mini programs verticales más transversales o mini programs específicos para empresas para ayudarlas a tener esa visibilidad en el mercado chino y aquellas empresas que cuentan con un e-commerce en China o que tienen la parte logística solucionada tienen un partner chino para la parte logística y pueden enviar producto es la primera vez ahora a través de WeChat que pueden vender Mi2C sin tener que ir directamente a un distribuidor entonces esto es una gran oportunidad aquí hemos hecho os muestro mi programa que hemos hecho nosotros para de hecho hemos hecho 5 hemos hecho 2 para para 2 empresas bodegueras muy grandes en la Toscana que van a vender mucha cantidad de litro hacia hacia China estamos con 3 más en España con una asociación o sea hay bastante interés va a pasar lo mismo con los aceites por ejemplo cualquier comercio que quiera exportar allí o que tenga un servicio que se pueda consumir de forma online pero que quiera tener una venta una visibilización y una venta el canal sería un mini programa a través de WeChat es una muy buena opción de hecho ahora ojalá lo podamos repetir aquí en España ha habido un concurso en Italia muy grande que la ha gestionado ICE que sería como el ICEX aquí en España es un marketplace donde van a unar van a estar entre 150 las 300 mejores empresas de Italia para exportar a China a través del mini programa nosotros hemos tenido la suerte o el buen trabajo de ganar ese concurso en la parte de pagos y estamos gestionando todo esto junto con los otros players que han ganado el de logística y el de la creación del mini programa en sí y la generación de marketing aquí se prevé un lanzamiento en los próximos dos meses y un número de ventas muy muy alto ojalá podamos copiar algo parecido para España es lo que he hecho un poco en falta y podamos empezar a hacer que nuestros comercios tengan más facilidad para la venta en China lo último comentaba antes que había un sticker para pagos muy flojos muy bajos de importe muy bajo hay que tener en cuenta que WeChat para nuestro lado para el lado de un PSP tiene diferentes canales y cada canal de venta tiene que estar integrado hay uno que es el de sticker que aquí no lo tenemos porque son para pagos muy muy de valor muy bajo tenemos los pagos en términos físicos bien terminal o bien post y los pagos online como puede ser cualquier website al uso a través de aplicación o a través de WeChat se puede vender a través de la cuenta oficial del mini programa y esto es lo que nosotros o el partner que tengáis os tiene que dar si un comercio quiere vender quiere vender allí quiere mostrar la mercancía quiere mostrar el producto y quiere matar la venta en momento pues esto ha sido todo por mi parte espero que no me haya retrasado demasiado y si hay preguntas pues totalmente disponible para contestar Gracias Raúl hay dos preguntas en el chat que no sé si habéis podido ver una preguntaba sobre cómo veis la tendencia en los wallets con la inclusión por parte de las entidades bancarias de gestión de cripto y la otra pues habla de bueno la tarjeta rusa se integra con los pagos de Visa y Mastercard usted va a desarrollar otra fórmula para su aceptación Vale bueno empiezo por mil si queréis MIR es un esquema competidor de Visa y Mastercard no hay una integración entre ellos igual que no la hay directamente entre Visa y Master lo que sí que es cierto es que los procesadores que hay en cada país pueden integrar estos métodos de pago por ejemplo RedSys ha integrado tanto Visa como Mastercard para poder hacer toda la solución de Clearing toda la solución de Settlement con MIR estamos en ese proceso estamos en el proceso de poder ofrecer una solución global desde el punto de vista de Settlement a través de los procesadores locales ahora mismo por ejemplo se puede vender ya estamos vendiendo MIR los comercios lo tienen venden a un usuario chino a un usuario ruso perdón cuando el usuario ruso tiene la tarjeta MIR es por la que paga lo hace a través de nuestro sistema y funciona y la única diferencia es que las tarjetas MIR en España no van a través de RedSys todavía no están integradas en la solución RedSys sino que nosotros como adquirentes somos los que gestionamos todo el money flow y hacemos el pago a usuario respondiendo a esto no es que entre ellos entre esquemas de tarjetas se vayan a integrar pero sí va a ser un esquema similar a lo que estamos viendo con Wiesel Mastercard y tendría que integrarse de forma igual o ya lo estamos haciendo con comercios electrónicos y físicos en un TPV nuestro funciona MIR sin ningún problema sobre cómo vemos los wallets pues creo que había una diapositiva que era muy llamativa pues la tendencia va a ser que van a tener más el 50% de la cuota de mercado en apenas 3 años yo veo que efectivamente hay un crecimiento brutal por el control de los datos que tienen por la usabilidad y porque al final es el sistema preferente por parte de los usuarios que es el que manda entonces confío en que va a crecer muchísimo tengo más dudas respecto a cripto en cripto vemos mucha cosa vemos también Facebook más allá de los bancos pues que que lanzaba Libra ¿no? hace poco que intentaba entrar a hacer sus pinitos creo que va a tardar un poco más toda la parte de cripto del movimiento que estamos viendo para pago sin cash ¿no? a través de los bolets aquí al final se tratará de ver quién puede manejar quién tiene más soluciones para manejar el mayor número de usuario posible Whatsapp hablamos de Bizum ¿no? Bizum está haciendo un trabajo fantástico cuando entre Whatsapp y esté ofreciendo solución de pago entre particulares y solución de pago en la empresa va a canibalizar la solución de Bizum no tiene por qué depende un poco de la hoja de ruta de Bizum de cómo gestione a su usuario de la comodidad que sienta el usuario para dar con una solución u otra creo que hay mercado para todo Muy bien Raúl pues vamos bastante pasados de tiempo ha sido súper interesante súper didáctica mil gracias la sesión ha sido grabada pero bueno si tenéis más dudas pues no dudéis en dirigirlas a digital y nosotros os ponemos en contacto con Raúl y con su equipo nos vemos mañana otra vez en InnoPayments y muchas gracias Raúl y muchas gracias a PacePed por esta sesión Gracias a vosotros y a las personas que estaban aquí escuchando nos vemos pronto Gracias Adiós ¡Gracias!